Yo quisiera decirles que independientemente de que me muera ahorita dentro de no sé cuánto, o que termine mi peligro como Secretario General, que el que venga encuentre la unidad que hemos construido todos alrededor de nuestra organización. Eso no tiene valor. Eso pesa más que todo el dinero del mundo. Porque eso hará que, consecuentemente, las futuras generaciones tengan esa herramienta que tenemos hoy gracias a ustedes. Les diré que, a pesar de los novalones que hubo, no hay una cláusula, una, que afecta a nuestro laboratorio.